Bueno, estamos con el amigo Claudio Cironi, habíamos comentado sobre la salud de Juan, un deportista, como siempre estamos cerca del deporte. Bueno, Juan es muy conocido para todo el ambiente del deporte y estaba pasando un momento muy delicado de salud, pero de a poquito la cosa va mejorando. Claudio, contame un poco lo que ustedes están viviendo y cómo lo están viviendo, ¿no? ¿Qué tal, doctor? Antes que nada, muy buenos días y gracias por este espacio. Que me da más que nada agradecido con toda la gente, con toda, toda la gente que ha estado preocupada por la salud de mi tío, todo lo que han estado rezando, haciendo esfuerzo para que él salga adelante y gracias a Dios hoy se está cumpliendo todo eso. La verdad, ayer fue una sorpresa inmensa de ir a verlo a él y encontrarlo en la situación que lo encontramos. Vamos, verdaderamente fue una sorpresa muy grande haberlo sentado en la cama y poder estar hablando un ratito con él. La verdad, nosotros estamos profundamente agradecidos, no nos cae en palabras ya agradecimiento a toda la gente, a todo lo que han hecho posible de que mi tío salga adelante y que va saliendo. La verdad, ha sido, y es un luchador, es un león, es terrible lo que la peleó para salir de, como dijeron los médicos del fondo del mar. Contamos a la gente que tenía una neumonía fuertísima, ¿no? Sí, a él le agarró una neumonía fuerte a raíz de una bacteria Stifiliococcus. Es una bacteria que te hace mucho desorden en el organismo y es una bacteria muy complicada de salir. Queremos agradecer generalmente también a la gente del hospital que desde el principio hizo todo, todo hasta lo imposible, para que Juan esté bien atendido, de empezar a darles antibióticos, que eso fue muy importante. Los dijeron en el sanatorio donde está él ahora, desde que él está en el provincial, en Merlos. Ahí dijeron que fue una ayuda muy grande de que lo hayan medicado bien acá. Y bueno, a raíz de todo eso, bueno, pues, hacer una bacteria tan, tan fuerte le hizo muchísimo desorden, en lo que es pulmones, afectó muchísimas arterias y todo. Pero bueno, gracias a Dios, él hoy está saliendo de esa gran bacteria, la está eliminando, se está eliminando a raíz de los medicamentos y con un esfuerzo grande que la verdad han hecho todos los médicos. Bueno, ahora hay que tener esperanza de seguir, de que las cosas sigan de la mejor manera. Sabemos que las cuestiones de salud hay que tener, hay que ser muy delicado en lo que uno dice, muy cuidadoso. Pero bueno, la sigue peleando como la peleó siempre como gran atleta, ¿no? Sí, la verdad que sí. Yo ayer le dije cuando lo vi, digo, tío, vos sabés que nosotros siempre, todo el año estamos pensando en una carrera, que es la carrera, la de Berazategui. Y le dije, yo sabía que vos este año por el problema de salud no vas a estar, pero yo tampoco porque el año que viene vamos a ir juntos. Vamos a ir juntos y vamos a luchar juntos hacia esa carrera. Y hoy le puedo asegurar a toda la gente que él está ganando la carrera de su vida. Hoy a él le tocó atravesar la peor carrera de su vida, la peor. Y con toda la fuerza que le puso, con el corazón enorme que le puso, él está saliendo. Y profundamente estamos agradecidos de todos los familiares, amigos, conocidos, gente hasta no conocida que los ha preguntado por la salud de él desde el primer momento de que se han enterado de la situación que él estaba pasando. Agradecerle profundamente a todos las colaboraciones que han hecho para la familia. Oraciones. Las oraciones que fue muy, muy importante en este momento tan difícil que se estaba pasando. Sinceramente, como te vuelvo a decir, no tenemos palabras de agradecimiento lo que ha hecho la gente con esto, la verdad. Y nosotros personalmente estamos muy, muy, muy felices, pero muy, muy felices de verlo, ya de verlo sentado, sinceramente. Fue el último día que yo lo había visto. Estaba dormido, estaba muy mal y no quería volverlo a ver así. Yo digo, la próxima que yo te vea te tengo que ver sentado. Y se dio, se está dando eso y bueno, gracias, gracias a Dios. Hoy podemos contar esto con alegría. Con alegría y queremos que todo eso malo, malo que él pasó, quede en el olvido. Un mal recuerdo, nada más. Y que ahora venga una pronta recuperación y con toda la fuerza que él le puso para salir. Bueno, Claudio, un saludo grande a toda la familia Cirones, lógicamente a la familia de Juan, la que está más cerquita, a sus amigos de parte tuya, que ha sido un vocero constante en las redes, todo para que la gente supiera cómo está pasando. Y que siga peleando en esta larga carrera, que siempre se va a valorar todo el esfuerzo que él hizo y lo que hicieron ustedes. Muchísimas gracias. Desde ya el agradecido soy yo, Toto, la verdad es que tenemos una alegría enorme con la evolución que ha tenido Juan y estamos agradecidos, te vuelvo a decir, con toda la gente, porque gracias a ellos, a todos los rezos que hemos recibido de ellos, día a día, Juan ha mejorado muchísimo y mucha gente me decía, Claudio, disculpá por ahí temado, no quiero molestar. Y para nosotros, al contrario, no es ninguna molestia. Nosotros les vamos a informar y con la verdad, porque día a día estábamos yendo allá, mi madre, mi tía, mi padre, mis tíos, día a día, todos los días estábamos allá, siempre que dijimos algo fue la verdad, lamentablemente nos tocó informar, cosa que no queríamos informar en la situación, en la peor situación que él estaba, pero bueno, hoy podemos decir que va en una muy buena mejoría y estamos en el camino de la recuperación junto a él y vamos a seguir siempre a él y que él a esta carrera la va a ganar, ya lleva tres cuartos de carrera ganada y la va a terminar ganando. Muchísimas gracias. Con el esfuerzo de todos. Gracias a vos, Toto. Gracias. 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 Gracias.